Apareciendo, franja de tierra, canto callado en medio de la eterna espera. Soles pasados nos iluminaron, en guerras perfectas caímos en misma tierra. Amor espacios, cantos en manos de niños que quedan. Y así será, pelea en su nombre, también se genera. La ritmos rotamos en la misma tierra. Tus ojos tan llenos, de tanta franqueza, traspasa la historia. Tan juntos caímos, no importa lo que hagas. Música 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 Música